Hola, hola amigos sazoneros, aquí estamos con otro video más. En esta ocasión voy a hacer un menestrón. Aquí tengo, como bien saben, yo suelo usar los huesitos que me venden en la carnicería. Entonces tengo aquí el hueso y aparte le voy a poner manito de cerdo. Entonces aquí tengo las dos cosas a la vez que luego los voy a enjuagar. Tengo por aquí la col, tengo aquí el fréjol que tengo ya remojando de día noche. Tengo la albahaca que eso es para el final. Tengo los macarrones, tengo un poquito de aceite de girasol para el sofrito. Tengo zanahoria, tengo las papas que está por aquí también en agua que lo tengo remojando. El aliño casero, el achote y aquí tengo ya picado que yo me he adelantado ya en picar. Tengo la cebolla, el puerro que es la cebolla blanca, el cilantro, tomate y pimiento verde. Entonces con eso vamos a hacer el sofrito. Miren aquí yo ya tengo hirviendo el agua, entonces en este momento voy a sacar un poco de agua para echarle a la carne. Miren aquí tengo la carne y las manitos. A mí que me gusta echar el agua bien caliente, o sea hirviendo para que... Uy perdón. Me gusta echar el agua bien caliente para que salga todo esto de aquí que esté sangre y todo de los huesos. Porque en realidad pues son sobregustos de estos. Pero a mí me gusta hacerle de esta manera. Miren aquí así. Le revuelvo bien. Miren y entonces ahora le quito esta agua y ya en el agua hirviendo pongo los trocitos. Porque miren el agua sale sangrienta, o sea con mucha sangre. Entonces pues eso a mí no me gusta que se quede en la sopa la verdad. Entonces yo ahora voy a poner otro poquito más de agua. Aquí, miren yo le sé lavar dos veces. Miren yo sé lavarle dos veces, cosa que así sale bien la sangre de la carne y todo que está. Miren así. Es que miren las dos aguas salen con sangre. Y entonces una vez que ya esto está así listo vamos a ponerlo a la olla. Miren una vez que está hirviendo el agua entonces nosotros echamos toda la carne y las manitos de cerdo. Miren una vez que está hirviendo el tema de lavarle con el agua caliente es porque no sale casi nada de espuma. Porque yo no tengo nada que sacarlo. Entonces aquí le voy a echar un poquito de sal y le voy a dejar hervir por media hora antes de echarle los fréjoles. Como saben aquí vamos a hacer, aquí vamos a hacer el sofrito. Voy a poner achote. Voy a poner achote. Voy a poner sal. Voy a poner el aliño casero. Ya tengo que hacer más aliño casero. Miren aquí ya he revuelto bien. Entonces ahora le dejamos sofreír. Que quede bien delicioso. Miren así. Miren aquí le dejamos que vaya secando bien el juguito. Muchas personitas, muchas veces dicen no a mi no me sale el sofrito porque tenemos que dejarle secar bien el agüita que sale del tomate. Y luego seguimos echando un poquito de aceite de girasol. Y ya vamos viendo el proceso. Decirles que le he dejado solamente 15 minutos cocinar esto primero y luego le he echado el fréjol. Entonces ahora le echamos. Y ahora esperamos que hierva un poquitito. Miren aquí ya le echamos el fréjol. Entonces ahora para que no se haga negro le vamos a echar un poco de achote, como una cucharada y media así de achote. Le echamos para que no se haga negro el caldo al cocinarse el fréjol. Entonces ahí tapamos que se vuelva a cocinar y ahí ya le dejamos que cocine. Cuando ya esté ese medio cocinado los fréjoles y la carne, entonces ya ponemos el resto de ingredientes. Miren aquí ya seco toda el agüita de lo que estaba del tomate y todo. Entonces ahora voy a echarle una cucharadita de tomate frito y le voy a echar aceite de girasol. Como unas, una, dos, tres cucharaditas de aceite de girasol. Una vez que ya seco y le hemos echado el aceite y el tomate frito, tenemos que tener cuidadito y estar pendiente que no se nos vaya a pegar al asiento para que salga muy delicioso este sofrito. Miren el motivo de echarle el achote, ahí queda coloradito, no se hace negro el caldo cuando le echamos el achote porque los fréjoles tienden a hacerse negro. Miren, echamos el aceite y el tomate frito para que dé un rico sabor al final de la sopa. Listo, si te salga muy delicioso. Miren, seguimos removiendo. Miren aquí ya le veo que se me está pegando. Mejor de cuidarme un poquito. Y aquí le apago y ya tenemos listo el sofrito, miren. Listo el sofrito. Una vez que ya tengo el sofrito listo, voy a echar, ha pasado unos 15 minutitos también de lo que estaba cocinando la carne. Entonces ahora voy a echar el sofrito. Miren, una vez que ya tengo casi medio cocinado, ya los fréjoles y todo, miren. La carne también ya está casi cocinada. Entonces ahora voy a echar la col. Voy a echar la col. La zanahoria. Y yo le voy a echar junto las papas. Porque mis papas, estas papas que yo pongo son duras. Si fuese suave las papas, tendrían que ponerlo después de la col, después de un rato. Pero como estas papas a mí tardan en cocinarse, por eso las pongo yo en este momento. Entonces ahora vuelvo a tapar y que se vaya cocinando. Y al final pongo los macarrones. Bueno, una vez que ya tengo casi cocinada la papa, entonces le echamos los macarrones. Y le dejamos hervir. Yo le sé dejar hervir 10 minutos, 12 minutos. Me gusta dejarle al dente porque cuando se apaga la sopa, el macarrón se termina de cocinar. Miren, aquí ha pasado ya los 10 minutitos y esto lo tenemos listo ya. Yo voy a apagar ahora mismo, miren. Esto huele delicioso. Miren, ahí yo ya le he apagado. Y vamos a echarle como una cucharadita de albahaca. Yo le echo en la mano. Y entonces luego le sé echar de esta manera. Una o dos cucharaditas. Ya esto va al gusto de cada persona. La albahaca para que quede súper deliciosa. Esta comida yo lo hago para dos días porque en mi casa les gusta un montón comer. Miren, yo le he echado dos cucharaditas. Dos cucharadas de albahaca. Albahaca. Entonces ahora, miren, los macarrones todavía quedan como duros. Miren, aquí está. Les voy a enseñar donde está un macarrón. Miren, está todavía como duro. Pero como lo voy a dejar reposar porque voy a ver a mis niños al colegio. Entonces cuando yo regrese ya los macarrones los tengo cocinados y listitos. Solo miren cómo están. Miren los fideitos como se han cocinado. Esto tiene una pinta que no vean. Voy a servir y ya presentamos. Y bueno, aquí está el plato de sopa que está sumamente delicioso. Espero lo prueben a hacerlo. Espero les guste y hasta el siguiente video. Adiós.